¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de CreaConmigoJCG Vamos a continuar creando cada uno de los accesorios del personaje Namor El día de hoy les voy a compartir cómo crear su lanza Es esta arma con la que sale en la película Y vamos a crearla paso a paso para que no pierdas detalle Y la puedas crear desde la comunidad de tu casa con materiales muy fáciles de conseguir Y con resultados realmente sorprendentes Antes de comenzar este tutorial quiero enviar saludos muy especiales A todos los creadores que me hicieron llegar sus accesorios que han realizado Con ayuda de nuestros tutoriales que hemos compartido anteriormente Y el primero de ellos es para nuestro amigo Ríos Ríos y a sus hijos Quienes crearon diversos accesorios de tres personajes distintos Con detalles muy personalizados a su propio gusto Dentro de todos los accesorios que ellos realizaron Me sorprendieron creando la espada doble de Thanos en una versión prehispánica La verdad se ve increíble El segundo saludo es para nuestro amigo Iván Anguiano Quien hizo el copil y la máscara de Tlaloc Además también la serpiente de fuego que podemos ver en la fotografía Para nuestro amigo Guillermo Conde Quien realizó su casco de guerrero jaguar A nuestra amiga Fernanda Vasbo Quien se caracterizó de Catrina En esta una versión también prehispánica Realizando sus propios accesorios personalizados Para nuestro amigo Isra Montoya Que realizó su copil de plumas Nuestro amigo Ángel Realizó el mismo accesorio A nuestro amigo Jesús Que ha realizado su casco de guerrero jaguar A Juan Ramón Cedillo Quien ha creado toda la armadura samurai Con la que salió a repartir dulces En estas festividades del Día de Muertos Para nuestro amigo Monster Talk Quien ha realizado su casco de Batman Fusionado con el maquillaje de Guasón Y bien amigos Vamos a comenzar con nuestro tutorial Y para eso necesitamos los siguientes materiales Vamos a necesitar engrudo, papel, cartón Una regla, tijeras, un plumón Así como tubos de PVC De una pulgada a un cuarto Y de una pulgada y media La altura de tu PVC O paipa O como ustedes la conozcan En el área geográfica donde viven Va a ser a la altura de la boca Porque arriba va a ir la hoja de esta arma Y lo voy a estar mostrando paso a paso Para que no pierdas detalle Como primer paso vamos a realizar La hoja de nuestra arma Como te lo iré mostrando Comenzamos Bien amigos Como primer paso van a tomar una hoja Tamaño legal, tamaño oficio Entonces la van a doblar por la mitad A lo largo de esta manera Probablemente alcancen a observar Que aquí ya lo he marcado con lápiz Para ir sacando más o menos las medidas De la hoja de nuestra lanza Y para eso pues vamos a ocupar La hoja Una regla Y un plumón Lo voy a marcar bien Para que observen Como pueden dibujar La hoja de su lanza De este personaje de Namor Y la puedan realizar muy fácilmente Primero Van a tomar la regla Y del doblez Van a medir 4 centímetros Hacia la derecha Marcan un punto Y en el extremo de abajo Marcan el mismo punto Y esa Así van a marcar Una línea Recta Que les va a servir Como guía Para saber Como marcar Los siguientes trazos Y les quede Simétrica La hoja de su lanza Bien Una vez que tienen esta línea Exactamente donde está el doblez Aquí arriba Vamos a marcar Una línea En diagonal A los 13 centímetros Pones tu regla Marcas 13 centímetros Un punto Y también vas a marcar Un punto A los 27 centímetros Aquí se los anoto Aquí son 13 centímetros A los 27 Marcas nuevamente Otro punto Y recuerda Que esta línea La marcamos 4 centímetros De izquierda A derecha Bien Una vez teniendo Estas medidas Vamos a trazar Las líneas Rectas O en diagonal Uniendo punto A punto De esta forma En esta En esta parte Vamos a utilizar El pulso Para poder dibujar Esta línea curva De esta forma Posteriormente Vamos a dibujar Lo que es la parte De abajo De la hoja Y esta es como Una especie De V La marcas Vas a llegar A la línea Nuevamente De referencia Bajas Nuevamente Cruzas la línea Y Con la ayuda De tu regla Nuevamente Trazas esta Entonces Así de fácil Tenemos ya Nuestra hoja De la lanza Vamos a recortar Recuerda Que esta es una plantilla Tipo espejo Únicamente la desdoblamos Cuando cortemos Y vamos a tener La misma figura Del otro lado Y bien Pues tomamos Nuestras tijeras Y vamos a ir Recortando Poco a poco De esta forma Traten de que Las hojas No se les muevan Para que La otra parte Salga Exactamente Igual Háganlo Con mucho cuidado En estas Partecitas Pequeñas Y de esta manera Vamos a recortar Ahora acá De esta forma Y finalmente La parte superior Bien Ahora si Desdoblamos Y observen Que Bien Nos ha quedado Esta plantilla Vamos a pasarla A A cartón En el cartón Vas a recortar Dos Porque vamos a unir Ambas caras Para que podamos Darle volumen Vamos a ocupar Nuestro engrudo Papel Y todo lo estarás viendo Paso a paso De la siguiente forma Continuamos Vamos a ir Y todo lo estarás viendo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias por ver el video. Como pudieron observar después de haber unido nuestras plantillas en cartón con la cinta adhesiva, le puse en el centro palitos de madera. Esto no lo teníamos contemplados, sin embargo, creo que es necesario para que la hoja de nuestra espada, para que la hoja de nuestra lanza no se haga curva ni nada, tenga más firmeza. Entonces, pues hay que poner algunos palitos o simplemente también puedes meter más cartón en el centro y de esa manera quedará más reforzada. Después de eso, pues le puse algunas capas de papel. Recuerden que estas son opcionales. Entre más le pongan, mayor resistencia va a tener su accesorio. La voy a dejar secar durante uno o dos días, el tiempo que sea necesario. No hay que desesperarnos para poderla manipular. Para nuestro siguiente paso que es, voy a crearle todo lo que es la textura utilizando el rellenador plástico, pero eso será más adelante. Por lo pronto vamos a crear lo que es toda la parte inferior con nuestros tubos de PVC de la siguiente manera. Continuamos. Vamos a ir creando cada uno de los detalles de nuestra lanza y para eso vamos a ocupar los tubos de PVC. Recuerden que les dije que eran de dos medidas. Uno es para que sea la base principal y el otro vamos a hacer estos pequeños detalles. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a recortar o vamos a cortar con una cegueta, con alguna herramienta que tengan en casa. Los tubos de PVC van a cortar dos de 5 centímetros, uno de 4 y el último lo van a hacer de 3 centímetros. Los vamos a ir pegando ahorita para mayor facilidad. Les había comentado también que iba a ocupar pegamento de contacto, pero para mayor facilidad vamos a hacer esto. Lo voy a poner con pegamento instantáneo para que sea más fácil y ya posteriormente puedo reforzar. Inclusive pues vamos a utilizar también la plastilina epóxica y pues eso nos facilitará que esté mucho, muy reforzado. Bien, entonces vamos a meter el primer PVC que es de los 3 centímetros. Ya le hice una marca aquí. Entonces le voy a poner también pegamento instantáneo. Dejamos que haga efecto. Y posteriormente voy a meter el de los 4 centímetros. También ya tengo la marca aquí. Y por último estaré poniendo estos de 5 centímetros. Una vez que ya sequen y no se nos muevan para nada, vamos a ir creando los detalles con la plastilina epóxica. También se los voy a estar mostrando paso a paso para que no pierdan detalle. Y de esta manera pues les quede muy bien todo lo que es su arma del personaje Namor. La altura más o menos a la que puse esta que es la más pequeña de 3 centímetros es exactamente donde tiene el agarre Namor. Entonces pues más o menos que te quede a la altura de cuando la puedes sostener verticalmente. Y el siguiente o la siguiente pieza que recorté son aproximadamente 20 centímetros. Aquí dejé un centímetro más o menos y arriba 3 centímetros. Una vez que ya están fijas todas sus piezas que han adherido al PVC principal, vamos a hacer algunas grabaciones. Y para eso vamos a utilizar un cautín tipo lápiz. Me estoy guiando de acuerdo a las imágenes que podemos encontrar en internet de esta lanza. Entonces vamos a ir haciendo cada uno de esos detalles. Y también vamos a ocupar la plastilina epóxica como se los había comentado. Pero bueno, en estas piezas lo que vamos a hacer es hacerle unos pequeños, se podría decir que surcos o unas rayas, unas líneas. De esta forma ya cuando tu cautín está completamente caliente solamente vas a ponerlo y así lo vas a ir girando poco a poco para ir creando esa hendidura en cada una de las piezas. Y posteriormente pues estaremos haciendo también algunos grabados en esto con el cautín como lo estarás viendo. Continuamos. Continuamos. De esta manera he terminado cada uno de los detalles de nuestra lanza. Primero, como pudieron observar, ocupe el cautín tipo lápiz y posteriormente utilicé una lija para madera para ir quitando las imperfecciones. Pero también ocupe esta otra herramienta que la conozco como lima o limatón para darle mejor forma a cada uno de estos detalles. También con el cautín hice estas pequeñas perforaciones que será donde va a llevar unas pequeñas bolitas de plastilina epóxica para que simule los detalles que lleva esta lanza. Vamos a hacer lo siguiente que será unir ahora sí la hoja de nuestra espada, la hoja de nuestra lanza ya está completamente seca y dura, ya la podemos manipular. Vamos a adherirla en la parte superior de esta forma. Le voy a poner un poquito de pegamento de contacto y posteriormente vamos a utilizar rellenador plástico para que le demos una mejor forma, un mejor acabado. También quiero que observen este color morado aquí en el tubo de PVC y no es otra cosa que el pegamento especial para pegar este tipo de materiales ya que como le había puesto pegamento instantáneo realmente cuando estuve haciendo los detalles me di cuenta que se podía despegar muy fácilmente. Así que mejor compré el pegamento que es especial para el PVC y de esta manera ya no se mueve absolutamente para nada. Continuamos. ¡Gracias! Bien amigos, después de mucho tiempo para crear cada uno de estos videos, los detalles como les había dicho, en estas solo hice bolitas de plastilina epóxica, las fui poniendo y con un taponcito las fui presionando, presionado para que de esta manera me quedaran más o menos uniformes cada una de ellas. En la hoja de nuestra lanza, como pudieron observar, pues puse el rellenador plástico, ligé primero la superficie, posteriormente pusimos la cinta adhesiva para darle forma y la textura que lleva aquí en el centro. Nuevamente le pusimos rellenador plástico que no es otra cosa que la pasta automotriz que la puedes conseguir en alguna tienda de pinturas o donde arreglan vehículos. Y finalmente realicé estos otros detalles igual con plastilina epóxica. Entonces, con esto hemos terminado cada uno de los detalles de la lanza de Namor. Vamos a realizar nuestro último paso que será pintarla. No es cierto, se me está pasando un detalle. Lleva otras figuritas aquí en el centro, así es que vamos a realizarlas con plastilina epóxica de igual manera. Y finalmente sí realizaremos el último paso que será pintarla. Y para eso vamos a ocupar un aerosol color negro, pinturas acrílicas, color verdes. Y también vamos a necesitar un aerosol o pintura acrílica color oro. Continuamos. ¡Suscríbete! 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 Y bien amigos, finalmente de esta manera transformamos los materiales fáciles de conseguir en la lanza de Namor. Así como cada uno de los accesorios que hemos creado. Recuerden que nuestro objetivo principal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita. Además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares. Y de esta manera vivir momentos inolvidables. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial. Para que puedan crear la suya desde la comodidad de su casa. Y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!